Le sacan los trapos sucios a Petro y Gustavo Bolívar por querer frenar vaca para Antioquia. A los líderes del pacto histórico le recordaron su apoyo a la colecta de la primera línea. En menos de 48 horas, la colecta que se denominó como la vaca para las vías de Antioquia recogió más de mil millones de pesos. El objetivo es poder culminar la construcción de las vías 4G, dado que el Gobierno Nacional no tendría la disposición de financiarlas. Pese a que varios sectores la han apoyado, el presidente de la República Gustavo Petro le pidió al gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, que suspenda la iniciativa, la cual se recoge a través de una cuenta de Bacolombia. Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de la vaca innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dinero sucio del narcotráfico incorporados a las donaciones", escribió el mandatario en su cuenta de X. Igualmente, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le restó importancia a la escuja de los antioqueños por tratar de recoger dinero y financiar de su bolsillo sus carreteras. Cuando recojan 200 mil millones de pesos que valen 10 kilómetros de vías 4G, creeré que esa vaca seria. Declaran 0 pesos en su renta y ahora anda pidiendo un millón a la gente que sí tributa para terminar las vías, que harán valer el triple de sus predios. Las declaraciones del jefe de estado y el ex senador generaron múltiples comentarios y cuestionamientos por parte de algunos líderes de la oposición. Una de las primeras en pronunciarse fue Paola Holguín, senadora del Centro Democrático. La congresista habló este martes 26 de marzo en exclusiva con Vicky en semana y aseguró que a Petro y Bolívar les encanta apoyar la criminalidad. Asimismo, aprovechó el momento para recordar todos los escándalos que rodean la financiación de la pasada campaña del presidente. A uno se le hace raro que esto despierte tanta rabia cuando es una alternativa válida luego de que el gobierno nos ha dicho que no nos va a poner los recursos para culminar las 4G. También nos parece extraño que ahora le preocupe la infiltración de dineros ilegales después de que no le preocupó en su misma campaña. Uno quisiera que esa preocupación lo hubiera tenido en la campaña, indicó inicialmente. Luego sentenció, odian la solidaridad y aman la criminalidad. Las obras no tienen estrato. Sirven a todos los ciudadanos. Sirven a los ricos y a los pobres. Se les olvida que hoy son gobierno. Todo el tiempo es con el discurso incendiario. La integrante del Centro Democrático puntualizó finalmente que al mandatario colombiano nunca le molestó la vaca para la primera línea, liderada por el director del DPS durante el estallido social, pero sí quiere frenar la colecta para las vías de Antioquia. Cabe mencionar que el presidente Petro le pidió esta semana a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación para que esclarezca si las autodefensas gaitanistas de Colombia habrían hecho aportes a la vaca por Antioquia. Solicito a los organismos competentes una investigación rigurosa sobre los supuestos aportes del clan del Golfo a la llamada vaca abierta en Antioquia, concluyó el jefe de Estado.